¿Qué es la ley de tránsito? Si la ley de tránsito no está detenido el vehículo. Si está detenido en el diseño del programa Mi Alcohólimetro, se le hace la prueba de alcoholemia. Si el resultado de esta prueba arroja ser mayor a 0.65, se le pide a la persona que permanezca en el sitio o que llame a algún familiar que se haga responsable de él. Si hay una persona en extremo estado de ebridad, sería muy factible que se retirara de modo voluntario, abordar otro vehículo sin hacerle caso a nadie y pudiera cometer un hecho de tránsito lamentable.